¿Cómo estás, Leslie? ¿Cómo estás, Leslie? Buenas noches. Bienvenida y buena suerte, ¿ok? Muy bien. Estamos en una roma de talento. Por lo que veo, también vas a bailar. Sí. El talento es bailar. Aparte de eso, ¿tienes otros talentos? Me imagino que sí. Me gusta jugar fútbol mucho. Soccer, fútbol. Oh, sí. ¿En qué posición juegas? Fútbol. Oh, sí. Muy bien. Acá en Estados Unidos, por si no lo saben, los que no saben mucho de fútbol, la selección femenina nacional de los Estados Unidos, está entre los cinco países mejores del mundo, por si no lo sabían. Entonces, ¿tienes buen futuro, buena estatura también para jugar soccer? Te deseo suerte y ese talento que lo desarrolles. Pero ahora vas a bailar caporales. Ok, muy bien. ¿Vienes acompañada? Sí. ¿Quién es tu pareja? ¿Su nombre? José Luis. José Luis. Gracias, entonces, a José Luis. Pasa, por favor, para hacer tu demostración. Nuevamente, no creo que sea necesario, solamente recordar al jurado que la calificación deberá ser directa, tomada en cuenta respecto al desarrollo de esta participante, y a Leslie Margas esta noche. ¡Adelante! ¡D.J. D.J. 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 Muchísimas gracias por tu participación.